Levantemos los que estemos a favor, se aprueba por unanimidad. El Consejo Municipal de Managua ha aprobado una modificación al presupuesto de la capital donde se incorporan recursos originados de la sobre recaudación de impuestos en estos primeros meses del 2022. Los ingresos totales se fijan en 8.163.575.542 Córdobas netos, incluyendo el saldo inicial de caja. Los ingresos ordinarios se fijan en 4.743.736.901 Córdobas netos. Los ingresos extraordinarios se fijan en 2.807.680.161 Córdobas netos, de conformidad a las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, la Ley Nº 40, Ley de Municipios con sus Reformas Incorporadas, y el Decreto Nº 52-97, Reglamento a la Ley de Municipios con sus Reformas y en base a las consideraciones antes planteadas, esta Comisión recomienda, único, aprobar el presente dictamen de la Comisión de Finanzas, Presupuestos e Infraestructura relacionado a la primera modificación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Alcaldía de Managua y su Plan de Inversión Anual PIA correspondiente al año 2022, así como la respectiva ordenanza municipal en todos y cada uno de los rubros que han sido detallados en este documento. Los concejales opositores esperan que estos recursos sean realmente redirigidos a programas que aporten al beneficio de los capitalinos. Se integran más de mil millones de Córdobas previo a lo aprobado, y pues esto significa que los ciudadanos están pagando más impuestos, y principalmente se ve reflejado en los ingresos ordinarios. Se está destinando lo que son las infraestructuras y los proyectos con lo que son los de los Bismarck Martínez, en ese rubro social, que ustedes saben que eso beneficia a parte de los pobladores de Managua que están necesitando una vivienda. ¿Habla de aumento a los trabajadores? Sí, hay un aumento del 3% de los trabajadores que eso se da por año, tengo entendido. Si están los recursos, yo creo que como concejales es nuestra responsabilidad apoyar estos programas que van a beneficiar exactamente a los más vulnerables. Son más de mil millones de Córdobas que se complementan en esta reforma, y creo que la orientación donde está dirigida, que es en infraestructura, en la dirección de ornato y proyectos sociales, pues yo creo que van en buena dirección. Marcos Medina, Noticias 12.